Me encuentro al borde de la muerte En este momento quisiera ser más fuerte Pero ya no me queda nada Ya no hay esperanza Que no tengo eso No encuentro una explicación Para estar pasando por esta situación Mientras pienso una oración Parece que no hay solución Y es que no sé si muera dentro de esta habitación Veo como apaga las luces del hospital Sé que lo que tengo es una enfermedad mortal Dicen que estoy muy mal y la esperanza está perdida Que ya solo me quedan tres días de vida Busco una salida porque quiero vivir Pero como seguir si ya no puedo resistir Si lo que más me duele y me hace sufrir Son todos aquellos sueños que no podré cumplir Veo transcurrir mi vida en un instante Recuerdo hasta el momento más insignificante Le pido a mi cuerpo que aguante Que siga adelante porque tal vez mañana Ya no me levante Han pasado demasiadas horas Mi madre llora porque no surge mejora Sé que el doctor está tanto con ella Y había unas cuantas personas que tenía que cruzar Y me dieron ellos pasos Y al cruzar yo de ahí Vino la camioneta esa y me llevó con todo Había sido, estaba muy borracho el muchacho Tendrá por los 35 a 37 años el muchacho Súper, súper, no podía ni bajarse la camioneta Y me quitó a mi marido Me quitó a mi marido Si la desesperación no te viene Pagan llegar al mercado también para salir Tengo la esperanza de vivir Yo no me pienso en ti Tengo la esperanza de vivir Me administran quimioterapia intravenosa La cura es dolorosa Mi cuerpo se destroza Los doctores dicen que moriré Pero no me rendiré Porque aún tengo fe Y es que no todo es fácil de comprender Y lo único que puedo hacer es creer A pesar de que no sé orar lo intento Pues solo un milagro calmaría mi sufrimiento Me duele la cabeza de tanto pensar Solo quiero dormir y mañana despertar Pero sin esperarlo Al siguiente día Sucedió el milagro que tanto pedía Después del dolor, lágrimas y daños Pasaron semanas, meses y años Siempre tuve una pregunta que nadie respondió ¿Por qué a mí me sucedió? ¿Por qué tuve que ser yo? Y la vida me enseñó Algo que nunca olvido A no rendirme ni darme por vencido Las cosas pasan por algún motivo Y le doy gracias a Cristo Porque me encuentro vivo Aunque parezca ser el final Y todo se encuentre perdido ya Tengo motivos para conmigo Mi esperanza no muerde jamás Yo no me pienso vivir Tengo la esperanza de vivir Yo no me pienso vivir Tengo la esperanza de vivir Por más difícil que sea el camino Por más oscura que esté la situación Por más caídas que tengas No te rindas No te rindas Siempre hay esperanza Sigue adelante Yo Está posto en el del rato Tengo la esperanza no muerde jamás Yo hello Tengo la esperanza no muerde jamás Tengo la esperanza no muerde jamás Gracias.